¡Ah, qué caray, qué caray! El partido entre Canadá y Argentina de la Copa América ha dejado una controversia monumental, y es que la selección de Canadá salió a acusar a los argentinos de racistas, ¿no? No es ninguna broma, atentos. Canadá denunció racismo contra Bombito, el de la patada a Messi. El defensor canadiense sufrió insultos muy graves en su cuenta de Instagram, donde tiene una foto con el rosarino como imagen principal. Chicos, increíble. Incluso, los de Canadá salieron a decir, estamos en comunicación con Conmebol. Es decir, victimizándose, llorando, quejándose. Perdieron en el terreno de juego. Argentina les ganó, y no jugaron mal, pero Argentina se impuso. ¡Punto! Este jugador le dio una patada a Messi también, no lo olvidemos. Entonces, los aficionados obviamente se enojaron, se molestaron, y fueron, pues, a decirle de cosas porque, bueno, se metió con Messi. O sea, pudo haber lesionado a Messi en una de esas. Por lo tanto, esto claramente causó el enojo de los aficionados argentinos. Pero es impresionante cómo buscan victimizarse constantemente, y además, la agenda tan, tan fuerte contra Argentina que continúa. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. O sea, hemos visto cómo en el año 2022, durante el Mundial de Qatar, el Washington Post salió a llorar porque, bueno, los jugadores de Argentina eran demasiado blancos. Y de ahí, hace unos meses, muchísimos progres gringos salieron a atacar a Argentina y a decir que Argentina era un país racista, un país terrible, que era esto, que era aquello. Acusando a los argentinos de lo peor. Irónicamente, hace unos días, Mbappé se declaró progre, diverso, inclusivo, bla, bla, bla. Y los progres de Argentina salieron a atacar a Messi por no ser como Mbappé. Impresionante. O sea, atacaron a Messi por no ser progre. Atacaron a Messi por no posicionarse en contra de Javier Milley. Porque es que los progres de Argentina, de Argentina, pues odian tanto a Milley, que al ver que Messi no dice absolutamente nada, y que incluso no quiso llevarle la Copa del Mundo a Alberto Fernández, pues claro, eso les molestó. Y la polémica continúa. Es increíble ver cómo cada vez que juega la selección de Argentina, algo pasa, algo ocurre, algo molesta, algo enoja, algo indigna. Pero siempre hay polémica, siempre hay controversia. Y esto realmente me parece bastante interesante, ¿no? Porque ocurre sobre todo con Argentina. Pero mucho con Argentina, muchísimo. Les enoja a muchos progres ver cómo un país sudamericano, que ellos se imaginan Sudamérica y piensan en Ronaldinho. ¿Vale? O sea, se imaginan Sudamérica y piensan que todos son como Ronaldinho y Neymar, me imagino yo. Y al ver a Argentina y ver que todos son blanquitos y así, pues les molesta muchísimo. No lo logran comprender, no logran entender, porque en su mente, los latinoamericanos todos somos Ronaldinho 2.0. Todos somos así o todos nos vemos con bigote, medimos unos 50, estamos gorditos y tenemos un sombrero. Y nuestra guitarrita de mariachi. Para los progres, gringos, europeos, todos los latinos somos así. Y cuando ven que hay muchos latinos diferentes, de todas formas, tamaños, colores. Porque Latinoamérica es una región muy diversa. Eso les molesta y les enfurece. Y una vez más salen a quejarse de que los argentinos son racistas. Incluso, a ver, tenemos aquí un comunicado de Canadá diciendo, oh Dios mío, estamos muy, muy conmovidos, muy, eh, nos preocupa mucho los comentarios racistas que recibió uno de nuestros jugadores tras el partido entre Argentina y Canadá. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a lograr? ¿Qué es lo que vas a conseguir? Nada, absolutamente nada. Y más, conociendo cómo somos los latinos, capaz se agarran a este mismo jugador a partir de ahora. ¿Por qué? Porque los latinos somos muy como, muy buleros, ¿no? Como que el argentino es muy, no solo el argentino, el latino en general, cuando saben que tienes una debilidad y le encuentran, van y pellizcan ahí. Y ya vieron que ahí Canadá tiene una debilidad y a partir de ahora seguramente van a ir constantemente contra los canadienses. Y no olvidemos una cosa, Canadá es un país que también ha sucumbido ante esta agenda, progre. Es la cruz de realidad, ¿Canadá? A ver, tiene una muy buena selección, pero yo no estoy hablando de fútbol aquí. O sea, esto no es hablar de fútbol. Sí, estoy mostrando la selección, pero la selección es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Miren cómo luce la selección de Canadá ahora. ¿Notan algo peculiar? ¿Notan algo particular? Así lucía en el año 2000. ¿Qué notan en estas imágenes? No, no estoy hablando del nivel futbolístico de las selecciones. Claro, hoy Canadá tiene una muy buena generación futbolística, pero ese no es el punto. ¿Qué notan de diferente Canadá en el año 2000? Canadá en el año 2024. ¿Qué hay de raro aquí? Claro, que estos individuos no son... O sea, es que no va a faltar la persona que me diga, pero X fulanito nació en Canadá. Sí, pero sus padres no. O sea, su origen étnico, digamos, no son canadienses, ¿vale? Sí, que muchos pudieron nacer en Canadá, claro. Yo también conozco muchas personas que nacieron en Estados Unidos, pero sus padres eran 100% mexicanos. Y eso no hace que ellos, o sea, sí, son gringos porque nacieron en Gringolandia, pero su sangre, sus raíces no son gringas. Son 100% mexicanos. Y hay muchas personas que están así a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Bueno, es exactamente el mismo caso, el mismo escenario. Lo mismo ocurre con Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bastante particular y esto claramente llama la atención. Llama la atención de los argentinos, llama la atención de mucha gente en Sudamérica. Los argentinos claramente, lo que yo creo que molesta mucho a los progres de Argentina es que la gran mayoría de la población es blanca. Y por alguna razón en Argentina no están llegando toda esta inmigración de personas afrodescendientes que ha llegado y que ha ocurrido en otros países. Y eso también llama mucho la atención. Es normal, a ver, Argentina estuvo pasando por una crisis económica durísima durante el kirchnerismo. Esa es otra historia, claramente, ¿no? Esa es otra historia muy diferente. Pero el punto es que ellos no entienden por qué en Canadá casi todo, en Canadá, en Argentina, casi todos son blancos. Y les indigna. Y bueno, pues salieron por unos comentarios en Instagram a quejarse, a llorar y bla, bla, bla. Impresionante, impresionante. Aquí nos dicen. La Asociación Canadiense de Fútbol denunció que el defensor Bombito sufrió racismo en sus redes sociales por parte de hinchas argentinos tras lo que fue la derrota 2-0 de los norteamericanos en el inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024. Tras la victoria de Argentina, el ente madre del fútbol canadiense denunció que el defensor de 24 años recibió comentarios muy malos en su cuenta de Instagram. Ok, miren, muchos le decían cosas tipo chocolatito. Ok, Messi no se toca. Es que lo que a la gente le enojó fue el tema de que este sujeto le dio una patada a Messi. Eso le enojó a la gente, eso le molestó a la gente, ¿vale? Entonces muchos fueron a hacerle ese comentario. Claro, hicieron comentarios malos, sí. Hicieron comentarios inaceptables, sí, es verdad. Pero, ¿qué quieren que les diga? Es algo que ocurre mucho en el deporte, es algo que ocurre mucho no solo en el deporte, en la vida. Que si es justificable, si es injustificable. El problema es que tú no puedes tachar a todo un país, tú no puedes salir a victimizarte y acusar a toda una nación de racismo por algo así. No puedes hacerlo. Que unos cuantos hinchas vayan y te digan de cosas no refleja al país. Entonces, gente racista hay en todo el mundo, hay en el propio Canadá, hay en el propio Estados Unidos, hay en México, hay en Argentina, hay en Francia, hay en Italia, hay en Alemania, hay en todo el planeta Tierra. Hay en todo el mundo gente realmente racista y sobre todo, yo estoy 100% convencido de que esa gente es progre, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque están obsesionados con la raza, están obsesionados con diferenciar el tema racial. Y eso es una absurdez, pero bueno, seguimos. Canadá es consciente y está profundamente perturbada por los comentarios hechos en línea y dirigidos a uno de nuestros jugadores de la selección nacional masculina después del partido de esta noche. Ok, entonces, aquí vemos que este jugador dice, mi hermoso Canadá, no hay lugar para esa popó. Ok, vale, entonces, el gran problema que yo tengo con todo esto es la victimización constante de cierto sector de la sociedad. Insisto, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que van a lograr la Federación Canadiense? ¿Castigar a la selección argentina? Pero si Messi no dijo nada. Messi no fue y le dijo de cosas al futbolista. Eh, Di María, ninguno de los jugadores de Argentina fueron directamente y le dijeron de cosas. O por lo menos lo que sepamos de momento. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que creen que van a conseguir? ¿Que les den los puntos a ustedes? ¿Que sancionen a Argentina, por favor? Por favor. Increíble. Lo de esta gente es increíble. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!